Próximamente 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 Tú me has reclutado a tu ejército de amor En tu nombre marchamos a llevar tu salvación Y tu palabra es mi espada Y mi escudo es la fe en ti Señor A ser tu soldado Tú me has llamado A darle esperanza al necesitado A ser instrumento de tu paz y tu justicia frente al sol A ser tu soldado Tú me has llamado Pelearé la batalla de los desamparados Gritaré de tejados Que tu cruz venció Y tu sangre nos salvó Soy tu soldado Inspirar al que piensa Que todo acabó Romper toda cadena Y llevar tu sanación Y tu paz Y tu paz es mi fuerza Y tu espíritu mi amunición A ser tu soldado A ser tu soldado Tú me has llamado A darle esperanza al necesitado A ser instrumento A ser instrumento de tu paz y tu justicia frente al sol A ser tu soldado A ser tu soldado Tú me has llamado Pelearé la batalla de los desamparados Gritaré de tejados Que tu cruz venció Y tu sangre nos salvó Soy tu soldado Soy tu soldado Soy tu soldado Soy tu soldado En tu nombre En tu nombre Haremos cosas más grandes Haremos cosas más grandes Que tu Señor En tu nombre En tu nombre Haremos cosas más grandes Haremos cosas más grandes Haremos cosas más grandes A ser tu soldado Tú me has llamado A darle esperanza al necesitado A ser instrumento De tu paz y tu justicia frente al sol A ser tu soldado Tú me has llamado Tú me has llamado Tú me has llamado